Rose contra Lapis, Estela, es su main, lo veo bien, Samu 0 Si, puede ir así perfectamente Van los dos con main Si ve problemas se va a cambiar para Lutinar ya Están muy bien No, espera, ¿está haciendo? Está dudando Samu 0 que finalmente va a coger Lapis, su main de siempre Y Rose contra Lapis, Estela contra Samu 0 Creo que este matchup está Bastante bien Mierda Mierda S.D.P.S. Si, ya se asistió Delo Vale Se lleva el stock Lapis ha empujado con ventaja El daunet más de Samuscero es muy bueno, no tiene prácticamente lag. Lo único que tiene es que tarda un poquito en salir. Pero no se nota casi nada, es muy bueno. Se nota ligera ventaja por parte de Lapiz. Lapiz está bastante bien, ahora tiene un stock de más. Se lo tiene que editar cuanto antes el stock. Y Lapiz tiene que aguantarlo. Si Lapiz ve problemas... Si Lapiz, cuanto más Martaño meta, mejor para él. Si Rose ve problemas, se va a cambiar por Lutena seguramente. Hay que evitar shieldear. Vamos a ver cómo se maneja de momento. Se nota que está manejando bastante mejor Lapiz. Hay que intentar shieldear porque Samuscero castiga a los landeos muy con grab. Me mete un buen combo. Intenta matar. Consigue la kill al Luma. Cien. Un die y le mata. Un die y le mata. La partida va rápida. Un stock de ventaja entero para Lapiz. Rose tiene que hacer algo ya si quiere ganar. Y Lapiz, la verdad es que está jugando bastante bien. Si, está jugando muy bien. Si, está puniseando bien a Rose. Si, aunque lo que he dicho. Rose intenta los combos que no le sale. Die. Va a ir. No tech. Y no punisea bien. Le lee el spot dodge. El neutral get up. Lo intenta pero no le ha salido. Le da en la corona. Ojo, la corona es una curvebox. Va a ir. Y, uy. Con S3B. El fire que no conecta. Ya sabemos como son los multi hits. Ahora va mal. Cuidado. Muy mal. Lapiz ha dominado. Lapiz ha dominado muy bien la partida. Lapiz ha dominado muy bien la partida. Ha jugado realmente bien. Rose tiene que despertar. O sea, tiene que sacar a Palutena. Rose, yo creo que ahora mismo va a cambiar a Palutena. Posiblemente. Antes, por ejemplo, le ha ido bastante mejor con Palutena. Debe... Bueno, o cambia a Palutena o puede intentar seguir. Sí. Destino. Y van a ir a Destino. Va a cambiar a Palutena. Palutena, sí. Lo que decíamos, cambia a Palutena. Y partida 2. Destino. No sé cómo es. Rose, 0. Lapiz, 1. A ver, este escenario le va muy bien a Palutena. También por los nerds. Que lo puede conectar. Cierto. Y no hay ninguna plataforma en la que la ping va a hacer. Ya empieza con los nerds. Dos nerds. El tercero que no encaja. El love barry. Sí. Otro nerd. Otro nerd. Ha conectado solo un golpe. Intenta ir con el nerd. Solo la ha tocado con nerds. Y le va ganando. Bueno, ha conseguido un fuerte. Con aéreos. Es que Palutena es de aéreo. Palutena está constantemente en el aire. Tiene un juego aéreo bastante bueno. Y también un juego de proyectiles. Bastante decente. Son unos proyectiles muy especiales. Porque por ejemplo. Sí. No puedes devolverlos. Bueno, el Neutral B. Se lo puede reflectar pero no le va a dar, obviamente. Y el Neutral B también lo puedes devolver. Pero... Como son tres. Que posiblemente solo le lleguen. Cuenteteo por parte de Lapiz. Sí. Le lee el... El... El tech. Y... Pero no consigue el bonus. Pero no consigue el bonus. Pero no consigue el bonus. Sí. No consigue. Y ojo. Esa... Uy. Vaya. Vaya hogarrafal por parte de Rose. Podría haberse elevado el stock. Uy. El F-Smash. De... Es el F-Smash. De Samu Zero. Ya a ver. El F-Smash de Samu Zero también es que muy... No mata. Flojo. No mata pero... Tiene otras muchísimas herramientas para matar. Tiene el Up-B. Tiene el Side-B ahora. El Up-B principalmente. Y el Backer. Sí. El Side-B también. El Upper de Palutena también mata muchísimo. Y el Backer. Buen... Buen B-Reverse. Lo está haciendo bastante bien. Ahora mismo... Está bastante bien la partida. Sí. Sí es cierto que sigue dominando el Apis. Intento. Eh. Y el Upper... Lo... Bueno. Bueno. Con esta el Grab. Backer. Y... Uy. Lo ha intentado pero no le ha salido el River. Ha tenido ni Sin Put. Le ha salido un Fire. Bueno. Hacia el otro lado. Ha amaseado bastante bien Lapis. Sí. Está jugando... Cuidado. Muy bien Lapis. En combos. Uuuu. La ha metido en un Clad. Madre mía. En... Menudo... Combo de Lapis. Es un Kill Confirm bastante arriesgado. Esto viene para Git Smash yo creo. Y... No llega. No llega con la Recovery. Oh. Se ha taunceado. Ha taunceado. Ha taunceado. Sí. Bueno. Ner ner. Que ya 35. Le mete los combos de esa Muncero. Rose consigue liberarse. Le encierra. Le mete muy buen setup a partir de ese Down Beat. Por parte de Lapis. Se va a intentar... El Down Beat. Que se... Uy. Casi se lo lleva. Uy. Que se va a llevar. Ha hecho muy buena Di ahí hacia adentro. Pero eso sí que se lo lleva. Y con ese Up Beat se lo va a llevar. Para el Up Beat de Samus hay que hacer Di para afuera. Porque si no te va a matar por la parte de arriba. Lapis 2. Rose. Cero. Pinta mal para Rose pero todavía puede conseguirlo. Le ha pasado antes lo mismo. Sí, pero Lapis lo tiene casi. Lo que no tiene que hacer Rose ahora mismo es venirse abajo. Y va a cambiar a Lucina. ¿Lucina? Va a cambiar a Lucina, sí. Yo me esperaba que cambiara algo de Fire Emblem Tico que cambiara a Roy. Que ese... Ha cambiado a Lucina. Que lo ha estado entrenando bastante Roy. Sí, Roy también se le da bastante bien. Pero... Pero bueno. Ha cambiado a Lucina. Que... Lucina parece que le da bien. No se puede... ¿Cómo puede dar este Massa? Puede hacerle un buen Outrange a algunos... Bueno, a varios de los movimientos de Sound Zero. Está ahí, bien. Más o menos. Sí. Combos con Downer. Ese buen Side Beat. Sí. Aunque lo ha hecho el Direccional en lugar de hacer... Falla la Recovery. Y no se agarra el Edge. Cuidado. Lapis está jugando realmente bien. Casi le mata con ese... La ha metido... Y se lo va a llevar. Sí. Rose está haciendo de ahí para ahí. Ese Down Smash es realmente bueno. Sí. Rose está haciendo de ahí hacia adentro. Sí. Que eso... No está muy bien. De... Por el Lapis a Lucero. Es mejor jugársela. Y... Que dependa de la Blast Zone. Sí. De los lados. Le mete un buen F Smash. Casi se lo lleva. Hace un Teter. Ahora sí que se lo lleva. Otra vez más. Y se lo lleva Rose. Esta está más even que la anterior. Estoy viendo a Rose más cómodo ahora mismo con Lucina. Sí, pero no esperaba este cambio, por su parte. Yo tampoco. Pensaba que iba a cambiar a Estela o a Roy. Sí. Y ha cambiado a Lucina. Yo también pensaba a Roy. Cuidado. De momento va ganando Lapis. Sí. Por un 50%. Le mete un buen Side B. Tiene que mantenerlo fuera. Mete el primer golpe. No... Nice. Rose no se esperaba que conectara. Ese grab lo que tenía es que es muy pincheable. Y... Cancela el Side B. Muy buen parry al B de Samus0. Ha sido un parry... Oh... Jablock. Uy. Ha intentado hacer la rip de Jablock. Se lo ha jugado bastante ahí en Lapis. Sí, pero... Podría haber conseguido... Podría haber conseguido... Pero... No. Con un Down Smash eso lo tenía hecho. Sí. Aún así. Con un Down Smash... Sí. Muy... Ese Smash de Rose. Bastante buen DI. Ah... El Sgar Inversor. Mueren los dos. Mueren los dos. Está muy bien... Hace la Fiendi Town. Sí. Y... Fue el último Stock de Seth. Rose... Está bastante más cómodo al mismo con Lucina. Sí. Tiene que tener cuidado también. Tal y como está jugando Lapis. Con... Zayda... Graff. Cuidado. Del Down Teal. Ese Wave Plus Melee. Y empieza a meter combos de Samus Zero. Samus Zero tiene muy buenos combos. Igual que en Smash 4. Aunque bueno... En Smash... Ahora... Ahora no tiene el Junk. Uy. Ojo. Uy. Lo ha intentado ahí. Ha intentado matar. Y... No consigue el Spike, pero... Se lo lleva. Muy buena partida de Lapis. Se lo lleva. Ha dominado bastante bien. Ha jugado bastante bien. Y... Partida bastante merecida para Lapis. No he visto a Rose jugar cómodo este set. Pero... Pero bueno. Ha llegado a quinto. Eso está bien. Quinto está bastante.